En el estado de Chiapas ¿Quién se lo iba a imaginar? Muchos plomazos sonaron Nos hicieron despertar San Cristobal de las Casas Y en Ococingo también Tomaron la presidencia Y asaltaron al cuartel Fue en los primeros minutos Año del 94 Se alzaron los campesinos Contra del gobierno armado Decían unos periodistas Que estaban muy bien armados Que un tal comandante Marcos Los tenía muy preparados De mi propia inspiración Dedicada a nuestros hermanos de Chiapas Siguieron a Margaritas A Rancherías y a Palenque Y dicen los zapatistas Los esperamos de frente El presidente Zedillo Quiere dialogar La paz Le dice al obispo Luis Vamos a vivir en paz Los campesinos Los campesinos de Chiapas Dicen que están olvidados Basta de tantas promesas Nos tienen abandonados Ya con esta y me despido Vuelen palomas al norte Estos versos los compuso Su amigo Jesús del monte